¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Se tambalea la planta de Tesla en Nuevo León. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente por culpa de Donald Trump, el candidato republicano, dice que de ganar impondría aranceles a autos producidos en México. Sobre todo, él le tiene Trump miedo a China. Y bueno, pues esto sería, por cierto, el violatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del T-MEC. Pero bueno, ahí está la advertencia de Donald Trump. Así que el dueño de Tesla, Elon Musk, lo que dice es que hay que esperar, cuando menos a las elecciones, porque no tendría sentido invertir que Tesla pusiera esta giga planta en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, porque si se producen los autos aquí, le impondría aranceles a los mismos Donald Trump y no sería un negocio viable. Así que, bueno, ahí están las consecuencias de Donald Trump en campaña, porque ya sabemos que dice muchas cosas cuando está en campaña y luego resulta que hace otras cuando gobierna.